no se escapan prisioneros ni nada tampoco, está muy bien, claro que si no tiene repercusiones que se carguen media luna después para tener repercusiones esto me gusta que en la fase de Knuckles la música de fondo te está diciendo lo que está pasando te habla del nivel bien, ya puedo acabar bueno, vamos a ver, esta fase es casi la más grande, después de la de Meteorito está súper grande esto no le vamos a hacer una pierda, pero básicamente haciendo círculos grandes puedes ver aproximadamente dónde está la asemerada, no es tan difícil como la gente luego es que es muy difícil, es que no sé qué, me tiro media hora, joder tampoco tanto nunca me costaron especialmente a ver y sin mirar pistas, porque como lo tuve que hacer luego en rango ese todo las pistas que mirabas ya te bajaron el rango ¿de coño estás? ah coño, si está aquí arriba riéndose de mí ya me han mandado awesome ya por tardar un poco más ya a su lado ya me han mandado perfect pero bueno voy a coger más mierda de esta wow, fantámalo fantámalo porque se me quitaban las patas de los de los Chao y era muy feo macho me dice Chao hace todos los colores y los tibos si voy a poder no creo que pueda porque no me va a dar los emblemas comprarme un huevo de color de algún color y luego cuando los dos eran adultos y los mezclaba cállate coño si hacía que tuvieran una cría los un Chao de un color y un Chao normal se puede hacer un Chao de dos tonos que cambia de color cuando lo hace bueno o malo de un tipo o de otro por aquí ya ha estado, no? donde coño se ha metido esta? vale, tiene que estar en la del tren ya no... tienes que estar por aquí, donde demonios estás? jajaja perdón jajaja jajaja vale, estoy perdido, ahora si que estoy perdido vamos a que esté en la mierda esta no, no a ver, donde hay un... esto, a ver, llévame para arriba a ver, llévame para arriba en esta no, en aquí tampoco ah vale, va a estar ahí no? no me cuentas hostia mucho voy a tener que mirar una vista esto ya si que no puede ser a ver, tu mismo muy bien, en algún lugar de la partida me parece perfecto barras de hierro frías vale, va a ser eso tiene cara de frío o algo así no? macho? venga, dos pasadizo que lleva las montañas pasadizo por aquí, si por aquí he estado antes anda la porra si ahí nunca está macho siempre, a veces voy allí no está nunca me ha puesto 500 puntos de mierda en lugar de 1.500 o 2.000 que me pueden dar ya no me hago ningún rango bueno es que macho, esa estaba jodida no suele estar allí está demasiado abajo a ver vamos a ver dónde puede estar la última vamos a ver dónde puede estar la última pero vale, en esta isla no está vale, en esta otra vale, en esta otra tampoco pues tiene que estar en la de la iglesia en la del cementerio por narices hostia vas a joderme otra vez no vas a estar en ningún lado tú tampoco madre mía voy a mirar una pista ahora también por si no es que no termino hoy voy a mirar más pista por si no es que no termino hoy me han tocado las jodidas coche que enciende un cañon un cañon un coche ha dicho coche, verdad? bajo el coche que enciende un cañon se refiere a un coche del tren, no sé es que no los veo por ningún lado no sé, es que aquí ya he venido mira, pues llevo 6 minutos ya la montaña del Trengos es la montaña ah no, espérate, no esta montaña un globo aquí hay un globo aquí hay un cañón como no sea esa montaña de ahí donde estaba antes míalo he ido cuando no tocaba y tú eres el cañón joder, macho menudo fracaso de partida rango D o E? por no coger, no he cogido ni anillos mira que las fases de NAC me gustan pero es que coño de vez en cuando te toca una mala claro, para esto para lo que para mí es una partida mala para otros es insufrible e inaceptable que es lo que me jode que tú toma más cosas de correr porque los tigres dan a correr, dan fuerza si, dan a correr no, no si, que pardos espera, tienes cuatro cuatro en correr con la tontería dios macho que mario toma ya, no hay nada más no hay nada más fantasma no, es que el fantasma no es verdad, es que es feísimo fantasma, es que te jode la tontería fantasma fantasma no hay nada más que suave fantasma para otros maestro de que